muy buenas bienvenidos al canal de mv en este caso tenemos un tutorial del blender en concreto la versión 2.0 la versión beta aún la última versión es la 2.79 pero vamos a utilizar esta que la podéis encontrar la página web está concretamente salió justo ayer pero van sacando poco a poco las siguientes con algunas mejoras es decir que la anterior que estuve probando tenía problemas en las físicas otra tenía problemas en bus que se quedaba atascado un poco la aplicación pero me he decantado en hacer el tutorial con este más que nada por el entorno que vamos a dar a manejar que será el futuro de la aplicación y por el motor y que nos va a facilitar la velocidad a la hora de hacer la animación así que vamos a empezar lo primero va a ser activar la opción pie menú que es control espacio que seguramente si no tenéis activada pues no os aparecerá esto no sé cómo viene pero os digo si lo tiene activado o no en el caso de que no le dais a user preference que os metéis aquí en addons y ponéis aquí pipe y para darle activar a save user setting y punto y cerráis ya tenéis esta opción para mover rápido los objetos como por ejemplo en este caso aquí el cubo que vamos a empezar con él supongo que los controles básicos ya de blender lo tendréis más o menos controlado no voy a no voy a mencionarlo vamos a hacer un tutorial para por supuesto para novatos en el en el programa pero nos vendrá bien a la hora de de los que ya están un poco iniciado en el entorno gráfico del y los controles básicos así que lo dicho control espacio le damos a escala y vamos a utilizar este cubo ya como suelo y vamos a poner un poquito más gordo aquí vamos a hacerlo un grande tampoco mucho pero así a ojo tampoco voy a dar ninguna medida más que nada para para hacer un para tener bastante espacio en el en la animación y a subirlo un poquito cada vez que sale este menú ya sabe control espacio y voy a subir un poquito aquí esto para que no tengamos la cuadrícula de fondo pero bueno voy a dejar por lo pronto la lámpara y la cámara ya veremos después si la si la quitamos bien lo siguiente es hacer el cubo que supongo que lo habréis visto ya en la animación del principio el cubo famoso que vamos a utilizar como digamos como el personaje principal y tenemos aquí el cubo que tenemos de estos vértices que están muy señalados y para el curve arlo es tan fácil como venir a edith edith mod la nueva opción de modificar sabéis que aquí en esta opción se puede modificar el cubo tenemos un montón de nuevas herramientas pero vamos a trabajar hoy con lo básico para hacer animación y vamos a meternos ya os digo vamos a trabajar básicamente con la animación y sobre todo con una opción que a mí me gusta mucho que se llama subsurface es que es esta opción que luego la veréis que funciona muy chulo para la hora para la hora de hacer los materiales bien nos venimos aquí y ahora le damos a como dicho y nos vamos a w le damos w mejor dicho y a subdividir ya vemos que se ha subdividido y otra vez más yo creo que en dos veces está bien así que nos vamos a obvio y nos venimos aquí a la opción que tenemos estas de modificadores a la herramienta de esta vez aquí y le damos a subdivisión surface bien ahora vemos de un clic ya vemos que se parece un poco más a lo que queremos y aquí en las vistas le vamos una vez más y podríamos darle otra vez más otra vez aquí está bien esto se parece mucho más aún se ven los polígonos aquí deberíamos de tenerlo como original todavía veis porque no está activado está digamos modificándolo a tiempo real le damos a aplicar y ya tenemos modificado realmente nuestro nuestro cubo bien una opción para redondear esto porque cuando le lleguen las luces luego veremos que se verán reflejadas aquí una opción para suavizar esto si no sabéis en obje 6 mud veis y se pone suave lo que lo que son los polígonos lo suaviza sigue teniendo los mismos polígonos pero suavizados lo vamos a quitar aquí en 6 flat vamos a quitarlo por lo pronto para aligerar un poco todo y después antes de la animación vamos lo vamos a redondeando bien pues ya tenemos el suelo y el objeto principal vamos a ver al sol al solo vamos a añadirle ya físicas y sería aquí en el body la activamos y aquí en esta opción de estar decimos que es pasiva porque va a ser el suelo no se va a mover aceptar a lo al objeto y será pasiva y a este le hacemos lo mismo y le damos a activa bien bueno ahora ya nuestro objeto funcionaría con las físicas tan fácil como darle a animation aquí vamos a cerrar esta ventana que sólo vamos a utilizar aquí una y nos vamos honesto le damos al play y vemos como bueno hemos tenido se me ha olvidado algo pero vamos igualmente ya tenemos la opción de que nuestro objeto funciona vale tiene la física pues lo que se me había olvidado bien bueno no sé por qué posiblemente sea un error de de la aplicación que no me no me no me lo bloquea hay que tener en cuenta que esta versión ya os digo que puede tener algunas complicaciones vamos a eliminarlo y simplemente vamos a hacer un plano le damos a ese y ese lo que hace lo que hace es ampliar el objeto le damos a ese ampliamos a lo que nos parezca subimos un poco para quitar la malla y lo dejamos aquí bien pues aquí deberíamos de darle aquí a lo mismo pasivo y a colisión y debería de funcionar esta vez bien ya os digo que si utilizaremos el 2.79 no tendríamos errores pero como estamos utilizando la versión de prueba aún hay que permitirnos comprender esta estas situaciones vamos a ver ahora vamos a incluir algunos algunos objetos aquí para para que varíe un poco el escenario pero por ejemplo a ver bueno mejor mejor vamos a pasar vamos a pasar para la opción ya directamente de del acabado del cubo para la hora de duplicarlo no tener que hacerlo en todos y tener que andar cambiando los parámetros de texturas así que vamos a irnos al motor y vi que es aquí vale tened en cuenta que tiene que estar activado en esta opción en la camarita y vi está en cycles y vamos ahí bien pues aquí tenemos nuestro 3d veis lo que decía que aquí se ve el los polígonos si le damos esta opción desaparecerían bien y quedaría suave pero vamos vamos a dejarlo ya que tampoco vamos a andar con vamos a trabajar con millones de polígonos esta vez así que vamos a dejarlos un poquito de esta manera bien vamos a hacer una prueba ahora de nuevo de de físicas y nos vemos vamos a ver vamos a ver ahí está por lo que veo la física siempre hay que tratarla en este motor a ver que yo lo veo aquí sí porque parece que aquí cuando tratamos la física aquí no debe de haber antepasado de esta manera de para probarlo vamos a hacer una prueba si yo cojo lo muevo de esta manera aquí y le doy aquí no me ha echado cuenta se ve que tiene algunos bugs todavía el programa ya digo comprensible bueno pues vamos a andar a darle el color para darle el color el color perdón la el material no la textura el material vamos a ponerlo aquí porque así veremos el bien el color del con esta luz esta luz después ya la modificaremos esto es sólo una prueba podéis hacerlo como queráis bien le damos aquí a esta bolita de material y le damos a nuevo y a la opción surface skatering que está aquí bien y ahora esta opción vamos a darle por aquí más o menos pero bueno para para verla funcionando primero ya la que la tenemos aquí nos volvemos aquí a la cámara a la opción de render y activamos surface skatering aquí ahí está bien esto es muy importante hacerlo antes y una vez dado aquí le damos aquí al máximo a 32 creo que es 32 y esto lo llevamos también a un punto alto así a 1.0 bien fijaos el acabado ahora del objeto veis que es como una es como como si fuera piel no sé si me explico es como que la luz le entra un poco le entra un poco al objeto y no es totalmente opaco bien pues ahora bueno traslucido ahora vamos a coger y a este objeto le vamos a dar algún color por ejemplo me gusta probar con el un poco de rosado así y si os fijáis ya tiene ya un acabado bastante bastante chulo bien bueno pues ahora vamos a andar con el objeto y le vamos a vamos a hacer un pequeño otro cubo aquí bueno voy a andar en la opción aquí de esta manera ahí está vale vamos a ver esto lo voy a quitar aquí porque esto es para ponerlo transparente si me fijáis que le di antes sin querer bien aquí hacemos un vamos a hacer un plano este plano no es este plano es un cubo lo levantamos a esta altura un poquito más alto este cubo simplemente nos va a servir para entorpecer la animación ahora lo entenderéis le vamos a dar a transformar hacer más o menos lo que yo voy a hacer aquí así un plano de esta manera así y así más o menos un poquito más grande aquí nos quepa un poco de cubos bien ahora vamos a subir vamos a subirlo aquí un poquito más alto y de nuevo a rotar y lo rotamos un poco para hacer como una especie de una especie de de tobogán para los cubos esto simplemente es para poner un poco aleatorio la caída para que no sea una caída porque si cogemos el cubo y lo tiramos aquí la caída es muy simple no tiene giro ni tiene nada vale entonces esto es para que cuando lo pongamos aquí arriba vale le vamos a dar a la plancha y no olvidemos darle aquí esperemos que funcione aquí a the hit body y a collision vamos a ver si funciona esta vez y mierda me he equivocado yo aquí porque le he dado a esto es bueno que estos fallos es bueno que salgan para por si os pasa a vosotros le he dado aquí activo y hay que darle a pasivo bien en rigid body y le damos aquí al play veis y ya vemos bueno vamos a ver por qué ahí está sigue fallando la animación el renderizado de la animación no lo que es no sé muy bien por qué ahí está como veis la caída ya es diferente pues simplemente ya que así tenemos organizado el vídeo lo básico tenemos hecho el suelo y el tobogán bien pues vamos a volver arriba vamos a bajar esta luz un poquito más para abajo así que va a quedar chulo más o menos a esta altura supongo que sabréis que con los controles de numéricos tenemos la opción de movernos digamos por el por el plano haciendo los alzados en las plantas y una cosa muy importante es que a la hora de entrar aquí dándole al 5 vale quitamos la perspectiva y nos puede servir bastante para esto para poner algo alineado bien sin tener la perspectiva que nos engañe un poco así que vamos a ver la perspectiva le damos aquí y aquí vamos a probar y vamos a ver la animación cómo queda ya os digo que esto es una prueba y vamos a ver cómo queda la animación vemos el cubo que cae a mí me encanta cómo queda el el material este me parece bastante bastante bien acabado viene la opción solo la opción de que yo sepa bien en la máquina en el motor de ibin este 2.8 bien vamos vamos aquí y vamos a hacer ahora otra cosita nos metemos en el segundo apartado que tenemos aquí el material con más luz para la hora de trabajar con ellos y vamos a duplicarlo es decir shift de y lo vamos a un lado y aquí arriba mismo aquí y lo duplicamos otra vez por ejemplo podemos hacer otra cosa que es darle a ese y hacerlo más pequeño este aquí también es pequeño otra opción es control D otra vez de nuevo y importante ahora vamos a cambiar el color hay mucha gente que tiene problemas a la hora de cambiar el color porque lo cambian y pasa lo que os voy a enseñar ahora que dice bueno selecciono este que está aquí vale y al cambiarle el color se le cambia a todos a mí me pasó al principio yo sí también un poco novato en esto pero bueno intento enseñar lo que lo poco que sé esto es porque está en un material estamos manejando no el color del objeto sino el color de todos los materiales del material que haya por toda la escena entonces vamos a nombrarlo por ejemplo rosa bien y ahora a este vamos a darle un nuevo material que se haga rosa 1 y le vamos a cambiar vamos a poner por ejemplo verde bien y ya tenemos este color que ya si se nos queda se nos queda en verde bueno el verde es el color que queramos que divertido porque le he cambiado el color el nombre pero ahí está vale bien ahora sí bueno pues vamos a hacer un verde creo que os habéis dado cuenta que los colores que estoy utilizando son como pasteles estoy utilizando colores claritos nada de colores fuertes que creo que quedan muy bien con el efecto que estamos trabajando y voy a poner uno por aquí un poquito más grande vale algo que nos puede ayudar también bueno antes de esto voy a hacer uno más aquí y vamos a darle de nuevo le damos a más vamos a darle así azulado mejor y de nuevo aquí azul por ejemplo bien bueno he movido el fondo vale a ver a ver vale yo voy a guardar esto ya por aquí importante guardar en esta versión yo no he guardado todavía pero bueno porque estoy aquí emocionado haciendo el vídeo pero es bueno guardar cada ratito en esta versión porque es bastante inestable por lo menos la 2.8 perdón que he estado trabajando anteriormente bien vamos a duplicar una vez más este por aquí para que tengamos unos pocos de cubitos y voy a ponerlo más pequeñito y otro más por aquí más abajo para que se mezcle con los demás aquí bien vale eh que podríamos hacer ahora para hacer ahora los movimientos más aleatorios más como más reales o físicas más reales bien yo cogería y a control espacio perdón rotate y a esto lo giro por aquí a esto lo giro por allá a esto por aquí así aleatoriamente esto va a hacer que la las caídas pues sean no sean planas sea una caída más como más aleatorio y también nos vendríamos aquí el borde ¿para qué? para quitar ehm opciones de animación ¿cómo? pues ¿cómo muevo yo todo esto aquí? fácilmente le doy al B ya tengo seleccionado este cubito de aquí al B y listo le damos a control space y aquí en translate y listo vemos que va a dar ahí más o menos van a caer aquí pum y va más va a hacer la caída bien vamos a probar la animación entonces vamos a seleccionar el fondo por ejemplo para que no se vean las líneas y vamos a ponerla aquí y vamos a probar la animación a ver si si no explota como siempre ahí va de nuevo yo no sé a qué se debe este problema de físicas se ve que que debe tener algún problema como ya os digo la la aplicación porque vamos ya os digo que es comprensible ya que no es una versión que ha salido de hecho cuando te descargas la aplicación te dicen claramente que que no cojas un proyecto anterior y lo modifiques aquí y lo guardes aquí porque puedes tener muchos problemas pero bueno este es el futuro de la aplicación y estamos probando con ella que yo creo que es lo mejor bien pues más o menos tenemos ya el juego de cubos cayendo podremos añadir algunos cubitos más bueno si habéis notado algún corte en el vídeo es debido a que como estábamos hablando del tema el programa ha petado a cambiar aquí las texturas pero bueno el modo de visión pero bueno ya contábamos con esto así que nada bien voy a duplicar también los cubos todos están seleccionados todos como antes le damos a shift de intro y lo tenemos aquí una opción de giro muy importante que se utilizaba en este caso no es tan importante pero va a servir siempre para la hora de girar con precisión es r pero un momentito primero dónde vamos a girar si vamos a girar el eje zeta el eje x o el eje y en este caso el vamos a girar el eje y bien porque quiero hacer lo contrario para que se giren todos los cubitos estos entonces pues nada le damos a r le decimos que vamos a girar a y le damos ahí y le damos a 180 grados en este caso bien y listo ya tenemos aquí girado los cubos vale ahí está listo vamos a ponerlo así y vamos a ver que no tope uno con otro porque hay que recordar que son objetos rígidos y pueden petar pueden saltar por los aires cuando cuando choque unos con otros azul tenemos poco así que vamos a meter uno aquí no sé si se han desaparecido aquí alguno parecía que antes había más vale ah bien bien es cierto sí sí es que lo habré guardado antes ahora que me estoy dando cuenta y no están no están girados los cubos bien no pasa nada hacemos un momentito como dijimos antes todo esto es bueno para para aprender y así que nada como dijimos vamos a rotar aquí y aleatoriamente vamos rotando esta opción me parece estupenda ya que antes era más un poco más lento la verdad hacer estos giros y ahora en un momentito lo tenemos todo listo este por aquí y así vale y ahora lo voy a guardar que no me fui un pelo y bien vemos que aquí el azul está tocando el verde vamos a separarlo ahí va y listo me estoy enrollando bastante pero bueno toda esta historia vendrá vendrá bien para posibles fallos que podáis tener como he tenido yo muchas veces bien este vamos a ver vale pues probemos las físicas de nuevo guay que guay chulísimo bien vale vale no recordaba que tuviera tantos bugs esta versión bueno esta última la verdad que la estoy estrenando ahora he trabajado con la 2.8 siempre la 2.8 pero van saliendo la las últimas con las últimas modificaciones y esta salió hace hace unos días la 2.8 salió el año pasado si no me equivoco la versión de prueba y se ha ido modificando y casi semanalmente se está se va actualizando bueno actualizando tienes que borrar la anterior de la descarga pesada muy liviana y listo bien como se vería con el motor y vi vamos a verlo con el motor y vi a ver que va a hacer aquí y aquí vamos a darle en pausa el motor y vi sería de esta manera ok la verdad es que chulísimo como se ve bien vamos ahora a hacer lo siguiente primero que de nada el fondo lo vamos a oscurecer lo vamos a poner negro completamente negro vale lo segundo es el suelo a ver que suelo nos gusta más esto vamos a poner la luz un poquito aquí esto lo haréis siempre a vuestro gusto lo de poner las luces por un lado por otro duplicarlas el color todo lo que queráis vale igual que los materiales yo si para este tutorial una de las cosas importantes es el material a usar en estos cubos que le da este acabado de goma de piel que es bastante chulo y a ver pero bueno que podéis hacer las modificaciones como queráis voy a duplicar bueno antes que nada vamos a hacer el el suelo a materiales nuevo y vamos a ver vamos a quitarle un poco el brillo haciéndolo un poco más rogoso y no se esto estoy aquí experimentando un poco si hacerlo más negro o sea así puede estar bien bueno vamos a verlo así vamos a ver de esta manera ahora vamos a añadir un efecto a la animación siempre guardando vamos a añadir un efecto a la animación que el efecto es el siguiente lo ponemos aquí a render bueno si a la animación en general y vamos a darle a bloom ok el bloom nos da como un efecto de difuminado en la luz que podemos modificar casi un poco al gusto ¿no? por ejemplo fijaos si la pongo aquí y aquí para que no quede mucho la luz en el suelo ya también como digo es cuestión de gusto bien nos venimos aquí y vemos como quedaría con el efecto del bloom y si abrimos esta pestañita aquí tenemos más opciones para añadirle quitarle ¿sabes? todos estos efectos pueden quedar muy chulos o ser empalagosos dependiendo de lo que de animación que estamos buscando vale voy a duplicar la luz le voy a dar a shift D y voy a ponerlo por aquí aquí está y vamos a ver cómo queda vale bien ahora vamos a venirnos con la cámara que la tenemos aquí de que no la hemos tocado en todo el tiempo le damos a cero y ahora vemos lo que es la cámara hay muchas opciones para hacer la animación de la cámara yo voy a utilizar una de las que más me gustan que es donde la cero le damos a n y donde pone camera lock lock camera to view esto significa que cada vez que está activado es que te mueves con con el ratón pulsando shift y el botón de la entrada del ratón te mueves así con el scroll para adelante y para atrás y solo pulsando el scroll pues te giras bien esta opción nos puede servir o no en este caso la que vamos a utilizar para hacer la animación de la cámara bien en principio vamos a dejarla aquí vamos a poner el inicio vamos a ponerla aquí aquí y vamos a ver lo que vería la cámara con el motor IV activado y vemos ahí está bien más o menos en el punto 200 aquí en el 250 pero vamos vamos a quedarnos en los 200 vamos a cortar el vídeo hasta 200 frames vale se corta aquí abajo como habéis visto lo ponéis aquí vale y ahora haremos la animación de la cámara eh vamos a subirla aquí sin que se vea esta parte de aquí voy a empezarla vale y ahora pulsamos este botoncito de aquí esto nos va a grabar todo lo que hagamos con la cámara bien entonces aquí perdón hay que tener seleccionada la cámara aquí veis le damos aquí en esta opción de aquí arriba y seleccionamos la cámara ahí está y nos aparecen los nodos con esto activado esto está aquí ahí vale bien pues le damos a play ahí está y por ejemplo aquí le doy el pause y se baja un poquito la cámara y hace un pequeño zoom por ejemplo ahí está si veis ya la cámara fijaos a ver le doy un poquito más así a ver cómo queda siempre es lo bueno es ir probando ahí está esto quedarlo aquí todavía vale ahí va yo esto lo dejaría más alto así a ver como veis la cámara es dependiendo de vuestra animación de cómo hayáis jugado con ella es ir probando lo que más os gusta vale yo estoy aquí haciéndolo desde desde la visión en 3D pero es bueno hacerlo aquí porque a lo mejor un brillo un reflejo os entorpece o hace que quede bastante bien el vídeo por ejemplo aquí vemos en esta parte de aquí que se ve la rampa no me gustaría que se viera ahí está no me gustaría que se viera a ver si ahí está y vemos los cubitos que van cayendo y por ejemplo para que haya movimiento y no sea una imagen estática hasta el final hasta el punto 200 le hacemos por ejemplo un pequeño giro así así antes de que nos tope este que está aquí y después a lo mejor un pequeño zoom ahí va voy a darle al principio voy a darle a guardar no olvidéis y vamos aquí y le damos y vemos la animación estupendo es una animación cortita porque así ha sido una prueba para probar los materiales probar la cámara probar el nuevo software que es importante y todas las opciones que trae nuevas recordad que si os queréis salir de esta opción es importante o bien dándole al cero vale y si desde el cero desde esta cámara os queréis mover no podéis hacerlo ahora porque si no se os va a mover la cámara entonces deseleccionáis aquí y ya os moveis como queráis vale bueno pues bien pues ya tenemos ya hecha la animación no vamos tampoco a enrollarlo mucho más en ella ya que es el primer tutorial y lo puede hacer cualquiera como habéis visto no tiene ninguna complicación simplemente para renderizarlo vamos a poner algunas opciones de renderizado y vamos a renderizarlo directamente en vídeo hay una normalmente se renderiza cuando quieres mucha calidad en en frames en jpg o en png por ejemplo en png y y bueno yo lo voy a renderizar en este caso en como vídeo vale así que voy a explicar la opción para renderizarlo en vídeo que es muy fácil primero de nada la resolución bien en este caso 1920 x 1080 está bastante bien no vamos a poner ahora una locura de resolución aunque no estaría mal pero bueno vamos a ponerlo en 1080 eh teniendo en cuenta que claro esto hará que vaya un poquito más fluido no es la misma proporción que antes con Cycles que tenía que ir eh paso por paso haciéndolo toda la zona aquí es un poco más 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 liviano el proceso pero bueno dependiendo de cuántas más opciones de de animación les demos mejor eh menos menos eh computoará y más rápido será el renderizado vamos a probar ahora que acabo de ver el motion blur que está aquí vamos a probarlo a ver qué efecto nos da con los cubos a ver a ver un poquito a ver si nos da algún efecto como son lentos tampoco hay mucho efecto de motion blur y a ver si poniéndolo un poquito más y ahí vemos ve que tiene esto de aquí ese es el motion blur a ver bien bueno vamos a como hemos dicho aquí vemos el la opción del blur aquí lo tenemos motion blur desactivamos esto porque si no lo tenemos desactivado eh nos va a guardar todo lo que hagamos todos los movimientos que hagamos eh dentro de la opción de lo que tengamos seleccionado así que motion blur y vamos a ver si le podemos añadir más o menos veis más o menos motion blur entonces cómo queda esto de bien o de mal a ver personalmente yo creo que la mejor opción es sin motion blur vale no me gusta cómo queda pero bueno para imágenes de velocidad de un vehículo una caída de algo en este caso es una caída pero no no nos vale es bueno activarlo y le da un le da mucha muy buen acabado y otra cosa es el eh admin occlusion que como no tenemos tampoco luz de ambiente en general tampoco nos va a servir bien no nos vamos a enrear más en el vídeo y vamos a cerrarlo entonces nos tenemos aquí en la opción de ibi en la opción de ibi aquí la resolución eh 1080 esto es para la el porcentaje de resolución aquí sería la mitad pero como no lo vamos a ver a tope al 100 bien eh el sitio donde va guardado vamos a ver yo lo voy a hacer lo voy a dejar aquí y el formato bien eh yo lo voy a hacer en eh algo esto está aquí y eh el encoding le voy a utilizar el por ejemplo mp4 la mejor forma para hacerlo es darle a aquí a a png guardar los 200 fotogramas luego te vas a premiere ponen los 200 fotogramas y en premiere le da lo renderiza esa es la forma de no tener ninguna pérdida de calidad pero tampoco nos vamos a ir de loco vale vamos aquí el dgb tampoco nos vamos a colar mp4 eh h264 y eh 24 frames por segundo está bien lo podemos hacer a 60 pero ya eso mejor en otro vídeo lo vemos que los cambios que produciría pues bien ahora nos vamos aquí a render y a render animation y vamos a poner al principio pero y render animation y eh aquí nuestra tarjeta gráfica se pondrá a tope con el procesador en este caso porque esta versión de blender trabaja con la con ambos y lo hará renderizará para los que habéis trabajado blender 2.79 y cycle render sabréis lo que tarda en renderizar cualquier cosita era ver aquí lo rapidito que que hace el proceso ya vamos a 21 frames ya casi el 10% del del proceso aquí está haciendo nos da el porcentaje de de cada frame y ahora tenemos aquí ya vemos ya cayendo los primeros cubitos aquí ten en cuenta cuando vayan llegando los cubitos cada renderizado de frame será un poco más lento yo le voy a dar esto rapidito y ahora nos vemos en el final del vídeo y lo cerramos bien pues aquí tenemos el resultado final con la animación completa eh y bueno pues esto es el tutorial que hemos hecho hoy espero que os haya gustado todo lo que es el los efectos que hemos trabajado algunas combinaciones y opciones de de la aplicación a ver si sale prontito la versión final y evitamos estos problemitas que hemos tenido pero como veis el acabado es espectacular un poquito tiempo el vídeo se ha alargado un poco más por el tema de las explicaciones pero por lo demás ha sido algo muy rapidito ya veréis que si que en el momento que se coja el truco esto lo hacéis en diez minutitos tranquilamente pues nada nos vemos nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y suscribiros al canal y bueno si podéis compartirlo espero que espero veros otra vez por aquí y nada hasta la próxima y un saludo de Javier y y y y y